Bueno, es importante que tengamos en cuenta, insisto, la comunicación previa sobre las medidas de cuidado. Cuando esto no ocurre y por ahí no se usan los medios de protección, que los medios de protección son los métodos de barrera, ya sea el campo de látex, el preservativo vaginal o el preservativo peniano, en caso tal de que no ocurrió el cuidado, se puede acceder a los tratamientos de pre-exposición o post-exposición. En este caso, si ya hubo el contacto sexual de riesgo, al tratamiento post-exposición, que es específicamente para prevenir el VIH, no previene el resto de las infecciones de transmisión sexuales. ¿Cómo se puede acceder a esto? Bueno, se accede acudiendo al Rawson o al Hospital Córdoba. Acá en la localidad, en el hospital, en estos momentos no contamos con el tratamiento, pero sí existe como medida de prevención. ¿Se puede hacer una derivación a nivel del hospital o de la municipalidad o hay que acudir directamente allá? Sí, se puede hacer una derivación, pero por ahí también se pierden tiempos en el acceso al tratamiento. ¿Hay un tiempo prescripto para esto? Sí, porque debe ser lo más inmediatamente posible. Como mismo hacemos con las pastillas de emergencia en la anticoncepción, ocurre lo mismo. ¿Esto es un tratamiento a través de drogas? Es un tratamiento con medicación antirretroviral, como mismo se trata el VIH, ya en los casos de que las personas estén expuestas al virus directamente, porque es un tratamiento preventivo. Se llama de pre-exposición o post-exposición. ¿Esto qué efectividad tiene, doctora? Se ha reducido el contagio, es un tratamiento, es algo bastante novedoso, se está haciendo a nivel internacional. Y bueno, Córdoba desde hace alrededor de un año está promoviendo el uso del mismo. Muchas gracias.